Gracias por continuar en sintonía de la primera edición de Avia Yala Noticias, momento de entrevistas. Usted recordará que familiares de las víctimas de la masacre de Sacaba han llegado hasta la ciudad de La Paz exigiendo un juicio de responsabilidades en contra de los autores materiales o intelectuales de la masacre de Sacaba ocurrida en noviembre del 2019 después de la autoproclamación de Yanine Áñez como presidenta del Estado. Estamos junto al representante de los familiares de las víctimas de Sacaba, Ismael Marquina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ismael, ¿cómo estás? Buenos días, Diego Montaño los saluda. Muy buenos días a esta prestigiosa emisora y medio de comunicación por darnos y brindarnos la oportunidad de poder transmitirnos al país de lo que hoy por hoy venimos exigiendo, que es justicia. Ismael, y justamente pidiendo justicia es que han llegado ayer hasta la ciudad de La Paz. Sí, el día de ayer, luego de estar cinco días en vigilia pacífica en la ciudad de Cochabamba, en Sacaba, Guayán y los nichos donde ha sido la masacre, nos hemos construido a la ciudad de Cochabamba para poder unir fuerzas con los hermanos de Sencata y a una sola voz exigir justicia. Justicia para las muertes, para los heridos y para los procesados que han sido injustamente y de todas estas personas que se han vulnerado sus derechos como personas. Ismael, ¿cuántas personas han llegado hasta la ciudad de La Paz desde Sacaba? Nosotros somos una comisión de diez personas, pero aún siguen en vigilia en Sacaba porque nos es difícil transportarnos desde la ciudad del Trópico hasta La Paz, pero aún así estamos haciendo esfuerzos porque, como les he dicho a todos los medios de prensa, nosotros nos estamos moviendo con nuestros propios recursos, no estamos siendo financiados por ninguna organización, peor aún, con alguna institución privada. Ismael, ¿han tenido ya alguna reunión con algunos representantes, tanto de Derechos Humanos, de la Defensoría o alguna entidad ministerial? El día de ayer hemos tenido una reunión con los hermanos de Sencata, con los verdaderos afectados, que son las víctimas de la masacre de Sencata, y hemos llegado a consensuar de que hay ciertos puntos que tenemos que tocar y que tenemos que hacer un análisis profundo sobre el informe del GIEI para que así sacar conclusiones y determinaciones para poder realizar las manifestaciones sociales, de no ser escuchado y radicalizando las medidas. Pero, primeramente, siempre va a estar primando el diálogo para poder sentarnos a dialogar y a poder decirle a las autoridades competentes de que ha habido masacre en Sencata y Sacaba y en otros lugares y debe haber responsables de quienes han dado la orden, de quienes han financiado y quienes han realizado estos actos de Derechos de Derechos Humanos. Ismael, ¿a quiénes ya han solicitado reuniones para poder plantearles las demandas que tienen como víctimas de las masacres? Como le digo, el día de hoy se va a hacer un análisis, porque le he dicho a todo el país, y me canso, diciéndoles que Yanine Áñez no está detenida por los delitos que ha cometido en Sencata y Sacaba. La señora Áñez está detenida por la denuncia que ha interpuesto la señora Patti, que es exdiputada, no está por los actos que ha cometido en la masacre, eso hay que informar al país. Nosotros recién vamos a iniciar, luego de haber conocido el informe del GIAE que ratifica que si hubo masacre en Sencata y Sacaba, recién van a iniciar los juicios. Si tendrá que hacer un juicio de responsabilidad, un juicio de ordinario civil contra la señora y sus ecuaces que han financiado y participado en este masacre, eso va a ser el día de hoy en un consenso por mayoría. Yo no lo puedo decir solo ni tampoco Sacaba, tendría que ser todos los afectados. Ismael, esto en cuanto a lo que está ocurriendo ahora y a las demandas que van a plantear, ¿nos podría por favor brevemente relatar dónde estaba usted en noviembre del 2019 cuando ocurrieron estas masacres en el puente de Guayán y Sacaba? Bueno, como sabrán y se acordarán, inició un motín policial. Yo era sargento de la policía. Al inicio del motín, antes de la masacre, ya estaban planificando, entonces yo decido retirarme de la policía y me voy a mi domicilio. Y ocurre la masacre en Sacaba. Yo me incorporo a mi trabajo en fecha 18, 17 de noviembre del 2019. Y por la mañana me presento y soy aprendido por el grupo DASI. En fecha 20 de noviembre soy llevado a la cárcel de Palma Sola. Estamos detenidos por un año exactamente. Y hoy por hoy soy un preso que ha estado durante todo el golpe de Estado. Y gracias a la confianza que de mis hermanos fallecidos, víctimas, me han delegado como presidente para que yo pueda ser el portavoz de los hermanos que hoy por hoy vienen clamando justicia. Ismael, usted menciona que días antes a lo ocurrido ya estaban preparando algo, decía. ¿Qué estaban preparando desde la policía y desde qué fecha estaríamos hablando aproximadamente? Como sabrán, el 15 de noviembre era la masacre en Sacaba. Entonces, el motín empieza entre el 8 y el 10. Ya es mucho tiempo, no recuerdo bien. Y empieza el motín policial en la Autor de Cochabamba. Entonces, empieza el motín y posterior ya iban planificando porque como sabrán una vez que ya empezó el motín el mismo comandante departamental que esa de entonces era el coronel Grandi lo destituyen y lo ponen al coronel Zurita. Entonces, ya el coronel Zurita recibe las órdenes para poder intervenir. en Cochabamba y claramente a la orden de él dan la orden para que puedan proceder a la masacre. ¿Recibe las órdenes de quién? ¿Usted sabe, Ismael? Bueno, yo creo que no es necesario que seamos expertos. Señores, la cadena de mando, ¿cómo funciona? La presidenta da la orden al ministro de gobierno. El ministro de gobierno da la orden al comandante general y el comandante general da la orden al comandante departamental. Creo que eso es conocimiento de quienes conocemos, ¿no? la jerarquía o las órdenes que vienen desde el gobierno central. Ismael, usted menciona que ha sido trasladado, detenido el 19 cuando se presenta nuevamente a instancias de la policía. Fue aprendido y trasladado el 20 a la cárcel de Palma Sola, es decir, a Santa Cruz de la sierra. ¿Cuáles fueron los delitos por los que se lo acusó y se lo ha detenido? Quiero hacer su diferencia es cárcel del Abra, no de Palma Sola. Ah, perdón. Usted mencionaba la cárcel de Palma Sola. Entonces, fue trasladado al Abra. ¿Cuáles fueron los delitos? Bueno, a mí se me acusa por los delitos de tráfico y comercio de armas de fuego, después por tesorismo, pero el cual hasta la fecha no se ha logrado comprobar un arma de fuego o algo que se me incrimine, porque más al contrario yo he sido detenido en mi unidad de trabajo, no he sido detenido como ellos en su informe que posesión de armas de fuego y demás, pero que lo demuestren. Yo estoy a juicio oral, no me estoy ocultando, me estoy presentando, estoy firmando a todo lo que me ha impuesto la justicia como un ciudadano común y corriente, ¿no? Yo no estoy poniendo excusas ni tampoco me estoy haciendo a las víctimas para poder afesarme, ni tampoco estoy haciendo uso y abuso del poder. Me estoy sometiendo a lo que la justicia me ha interpuesto para demostrarle al país que todo lo que se me ha acusado ha sido planificado, premeditado y falsas calumnias. Es decir, usted supone que fue detenido por no amotinarse. Más claramente, yo vivo en la ciudad del Trópico, en el municipio de Chimoré, ¿no? Y como sabrá, mi error grande tal vez haya sido ser del Trópico, porque allá todo el mundo nos cataloga como narcotraficantes y seas o no seas de donde seas, si eres del Trópico eres catalogado como narcotraficante, pero yo era de profesión policía, no tenía que ver nada con el gobierno del MAS, más al contrario, sí, no voy a desmerecer que por el trabajo del presidente Evo Morales tenía fotografías en mi Face y el grupo DASI ha intervenido hackeando mis cuentas y me ha incriminado como ser un dirigente masista más, ¿no? Y por ese motivo me detienen y me hacen la oferta primeramente, ¿no? Me dicen entreganos a Andrónico a Leonardo y a Leonid de Azurita y te vas a ir libre. Esa era la propuesta que me hacía la policía en ese entonces cuando yo era detenido, pero yo de dónde voy a dar información si no los conozco, ¿no? Si bien usted menciona que al momento de ser detenido le ofrecieron liberarlo a cambio de que entregue a Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado, a Leonid Azurita, dirigente del Trópico y a Leonardo Loza, actual senador también. Correcto. ¿Quién lo ofreció? Eso es lo que me hicieron a... Eso recuerdo porque es lo que me decía el grupo DASI, no lo cagas, tu caso era mirar, eres policía y dinos dónde están, damos sus números, todo eso y me empezaban a golpear y yo digo bueno, yo en Redondes no sabía, no los conocía, ¿no? Y bueno, se me reía y yo esperaba que pasaran las ocho horas, ¿no? Pero pasó las ocho horas y ya llegó el fiscal con la orden de aprehensión fundamentada y así de sencillo me llevaron a la cárcel sin prueba alguna, ¿no? ¿No pensó en ningún momento en entregar a estas personas que le pedían a estos dirigentes? No, porque, como le digo, claro, he tenido oportunidad de conocerlo a Andrónico, a Leonardo, Leonardo desde mi federación de Chimoré, pero, o sea, era increíble la rabia, el odio que tenían hacia los dirigentes y yo la verdad le dije, bueno, ¿por qué tendría que hacerle daño a los señores si a mí nunca me han hecho daño? Pero esa era la oferta que me hizo a mí Andrónico Daci y se los puedo decir en su cara, pero no es el momento todavía de hablar porque yo aún no estoy enfrentando un juicio oral y me voy a presentar como cualquier ciudadano. Ismael, es muy preocupante la información que nos da a conocer porque fue víctima de extorsión, tal cual comentan algunas otras víctimas y detenidos durante el régimen de Áñez. ¿Usted sufrió torturas en su año de detención? He estado tres días incomunicado sin mi abogado, sin mi familia, por eso le digo, me han defendido a mí el 17 de noviembre, tres días en la FELCC he estado sin visitas, sin que ingrese mi abogado, el día 20 recién me notifican para mi audiencia cautelar y es increíble que a mi audiencia puedan haber llegado tres fiscales como si hubiera sido el peor delincuente de Bolivia y he sido escoltado con más de dos caravanas de vehículos de la policía boliviana. ¿Sufrió algún tipo de agresión o tortura porque dentro del informe del GIEI en las más de 480 páginas hay testimonios de torturas describiendo cómo han sido estas torturas de algunos de los detenidos sobre todo en el departamento de Cochabamba? Primeramente como le digo había un odio increíble dentro de la policía cuando yo estaba detenido había una manifestación que venía de la zona sur y en mi delante los policías cargaban munición letal decían vamos a matarlo a tus perros van a cagar a tus masistas de mierda discúpenme la expresión pero eso es lo que ellos manifestaban cuando yo estaba en las oficinas que vengan seguro que también no te va a descartar a vos nos vamos a matar como a pesos yo decía cuál es el odio pero le decía cállate carajo eres pobre masista de mierda te vas a morir junto con ellos me sorprendía cómo ellos cambiaban las municiones por armamento por munición de guerra y era imposible creer ese odio que tenían hacia los hermanos que eran con otro criterio a los gobiernos de facto realmente es muy duro leer el informe del GIEI los testimonios y escucharlo a usted que le ofrecieron el grupo DASI el grupo de la policía le ofreció liberarlo a cambio de entregar a tres dirigentes del movimiento al socialismo que más recuerda de su detención además de este aislamiento y claro el perjuicio que debe ser para para una persona ser detenida sin argumento alguno lo que más recuerdo y me duele hasta ahorita las audiencias que me ha negado el juez más de cuántas apelaciones he tenido para poder sacar a una salida alternativa pero he sido negado pero veo que los coroneles jefes del alto mando policial y militar tienen muchos beneficios y he sido una fiel prueba de que la justicia es para el que tiene plata es increíble yo he presentado mis elementos arraigadores mi domicilio mi trabajo mi familia para que yo pueda defenderme en libertad pero el cual he sido negado más de unas cinco veces he tenido que apelar he estado más de nueve meses detenido he salido en libertad con qué condiciones con una firma de diez días desde la ciudad del trópico debo presentarme cada diez días una fianza de treinta mil bolivianos en plena pandemia de dónde íbamos a conseguir dinero para que se den cuenta lo que el gobierno de facto nos ha impuesto nos ha hecho la vida imposible pero aún así he salido en libertad para defenderme en mi domicilio tenía dos custodios dos custodios las veinticuatro horas tenía que darle té mi bolsillo desayuno almuerzo y cena en plena pandemia tenía que dos bocas más que alimentar quién va a aguantar esas cosas ni al peor violador ni al peor narcotraficante le han puesto tantas escoltas y aún así le he demostrado al país que he cumplido posterior a eso se me ha acabado la economía no tenía para poder viajar de la ciudad del trópico a Cochabamba para poder hacer mi presentación de firmas tuve que retornar a la cárcel porque ya no tenía más recursos para poder cumplir esas medidas que me ha encuesto el juez por falta de dinero usted tuvo que volver a la cárcel volví nuevamente a la cárcel penal de San Pedro por otros cuatro meses más cuando después de finalmente recobrar la libertad ¿a qué se dedica Ismael Marquina? yo vengo del trópico soy agricultor de banano también producimos la hoja de coca y es duro porque hemos salido bastante endeudados he gastado más de 120 mil bolivianos prestándome de familiares porque es duro porque como sabrán cualquier preso que llegue a la cárcel digan lo que digan está entre las narices del régimen penitenciario hay un cobro hay un ingreso para que no te torture para que como nuevo tienes que pagar derechos de piso y demás cosas obviamente que eso no lo hablan muchos presos por temor pero yo he dicho voy a hablar en un momento y que deben terminarse estos actos de corrupción dentro de los penales que existen a nivel nacional en todas las cárceles de Bolivia existe y va a haber un momento en que voy a hablar también cómo es el diario vivir de un preso es increíble cómo es que tú tienes que pagarte del propio agua y muchas cosas que existen pero en otra oportunidad voy a hablar tal vez todo lo que uno ha vivido en la cárcel durante un año y lamentablemente apenas decir de que aún siguen las extorsiones dentro de los penales de las cárceles de Bolivia Ismael muchas gracias por haber estado junto a nosotros sabemos que tiene reuniones programadas y nos ha abierto un espacio en su agenda para atendernos le reiteramos la invitación para que las puertas de Aviala Televisión están abiertas para que pueda contar este y otros testimonios respecto a cómo es la vida dentro de la cárcel cómo ha sido ese año de detención una entrevista a más profundidad muchas gracias Ismael las gracias a ustedes y igual agradecido a todos los medios de prensa que nos den la oportunidad para poder hablar y siempre decirle a los medios de comunicación que ya no se presten si se han equivocado en 2019 a ser parte del golpe de estado pero no son todos los medios siempre yo quiero agradecer con todos los medios que nos dan la oportunidad para poder manifestarnos hacia la ciudadina de Japey Centero muchas gracias y que tenga buen día gracias igualmente estuvo junto a nosotros Ismael Marquina representante de los familiares de las víctimas de Sacaba fue uno de los más de 1500 detenidos durante el régimen de Yanine Áñez nos contaba nos relataba respecto a esa extorsión de la que fue víctima que le pidieron y le dijeron que le iban a dar su libertad a cambio de entregar palabras textuales de nuestro invitado a Andrónico Rodríguez a Leónida Zurita y a Leonardo Loza y ante la negativa estuvo tres días incomunicado y luego posteriormente detenido en el penal de El Abra y tras ser liberado se le acabaron los recursos económicos para mantener y dar de alimento a los custodios que lo acompañaban tuvo que volver a la cárcel este es uno de los tantos relatos que también forman parte del informe del GIE que está disponible en el internet está colgado en diferentes páginas del Ministerio de Relaciones Exteriores por ejemplo para que podamos leer y rememorar lo que ocurrió hace apenas dos años 7 de la mañana 43 minutos momento de hacer una pausa y al volver tendremos más no ni ni ¡Gracias!